¿Qué dicen mi gente? ¿Cómo está? Antes de comenzar el video, quiero recomendarte la plataforma MasterBets365 en la cual podrás jugar por tu equipo favorito y ¿qué? Ganar dinero también apostándole a él, ¿no? Recuerda que tenemos de Barcelona de Copa Libertadores y de Liga Pro del Campeonato Acá te dejo un link en el cual te daré un 25% en tu primer registro, ¿no? No lo olvides, te lo dejo aquí Vamos a jugar los partidos, el de Liga de Quito Digámosle que Liga va a ganar Pongámosle 10 dolaritos, ¿ya? A ver cuánto ganamos Mira, dice que ganamos 34 dólares si es que gana Liga, ¿no? Pongamos la apuesta Vamos con el de Barcelona Digámosle que gana Barcelona Mira, tiene más porcentaje Guayaquil City, ¿no? Pero bueno Vamos a apostarle unos 10 dolaritos a Barcelona Y dice que ganamos 12 dólares, mira Le ponemos la apuesta Y el de Melek Que es con Delfín, ¿no? Vamos a ponerle que gane Melek Igual, ¿no? 10 dolaritos Y vamos a ver cuánto ganamos Mira, dice que ganamos 22 dólares, ¿no? Así es, muy fácil Y ganas dinero Igualmente muy fácil ¿Saben que este meme se hizo viral? El del Kun Agüero ¿Recuerdan esta imagen? Pues ahora con lo de Messi Lo hicieron viral Pues este meme Pasó de todo un poco en el programa Deportivo de ambos comunicadores Gustavo Vito Muñoz Siempre tira y tira Esa que acá no hemos dicho nada Nosotros no podemos tirar nombres Pero usted tiró cifras Vea, le doy mi palabra de honor Que lo acompañamos a usted Que hace un periodismo combativo De siempre De su estilo Pero no lo vamos a dejar solo Yo lo llamaba todos los días Para devolverlo al cargo Y no regresó al cargo Porque hubo un montón de gente Que conspiró diciendo Que él había hecho tal y cual cosa Que usted sabe bien Y lo juro por mi vida Y la de mi familia Que no estoy mintiendo Porque yo si soy leal a mis amigos Mi querido Así que permítame por favor Si está ¿Llamar? ¿Cómo? ¿Llamar? ¿Qué sacamos con llamadas? Perdóneme En persona Con llamadas no sacamos nada En persona Usted no fue a Quito Donde debió haber estado ¿Cómo no? Apoyándolo al señor Ricaurte Usted no tiene que decirme a mí Qué es lo que yo debo hacer Yo tengo el suficiente criterio Para saber cómo tengo que manejar Las informaciones que me llegan a mí Por lo tanto Yo sabré cuál es el camino Que debo tomar Yo lo respeto Y yo lo escucho con atención Pero yo no voy a A permitirme Que las decisiones Que yo tenga que tomar En función De cualquier información Que me llegue Oficial o extraoficial Hacer lo que usted Me está indicando Yo soy grandecito Ya tengo 65 años de edad Como para que alguien Me trase La ruta Que yo debo seguir ¿Está claro? Abogado Bonafont Lo han visto al PHD Lo han visto al PHD Eso que ven Es lo que ustedes se imaginan Esta es la realidad Disculpe, ¿y usted Oye, donde se piensa el sienta el vehículo? Mejor que el PHD ¿Qué pasa lo que no saludar? Que te vi directo a la silla Y te iba a decir ¿Dónde te vas a decir? Que por favor Que he dejado todo esto Aquí le debo todo lo más barato Déjame Como suene ¿Sabes? Ya Y este Así No, para arriba Y hacia abajo No, pero de filo ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No, pues lo contrario De filo No, pero el filito Vamos ahí Vamos a ganar Esto es fútbol por YouTube No sufras saco de sal Aquí está el PHD del periodismo Ponte bravo Junto Al presidente del COE El señor Andrés Cusme Te voy a ser presidente Vamos a empezar Vamos por aquí Presentó su nueva camiseta Para esta temporada El Real Madrid Y su equipación alterna El Real Madrid Y Adidas Han presentado esta mañana La segunda equipación De la temporada 2021-2022 De color azul Con el cuello naranja Y el escudo El logo Y el patrocinador En blanco La camiseta Está inspirada En el arte urbano Con dibujos Que emulan Las pintadas graffiti Y su diseño Representa los pilares De la cultura De Madrid Ha explicado El club blanco En su página web Palpita la final De los Juegos Olímpicos Dani Alves Y sus palabras Para la selección De España La selección Sub-23 De Brasil Está a un paso De colgarse De la medalla De oro En el fútbol masculino De los Juegos Olímpicos De Tokio 2020 Pero sabe que primero Deberá imponerse En la final Ante España Dani Alves Un nombre de experiencia Entre las jóvenes Promesas del equipo Palpito la cita Decisiva Con la roja Y se mostró Ilusionado Con gritar campeón Poder enfrentarme Y jugar contra Una selección Que conozco muy bien Te da una cierta ventaja Conozco la forma De jugar Los jugadores La identidad de España De proponer Juego Es un placer Llegar a la final Con España Sabes del amor Que yo tengo Por ese país Por todo lo que me dio Una parte mía Es española Va a ser un día especial Hay que disfrutar Del momento Porque no se llega A una final De los Juegos Olímpicos Todos los días Abrió el histórico Capitán Verde Amarelo Histórico El FC Barcelona Confirmó Que Lionel Messi No renovará Con el equipo Para la siguiente temporada Fin De un exitoso ciclo El FC Barcelona Anunció este jueves Que pese a tener Un acuerdo Con Lionel Messi El futbolista argentino Finalmente no renovará Debido a obstáculos económicos Y estructurales En relación a la normativa De la liga española A pesar de haberse llegado A un acuerdo Entre el FC Barcelona Y Leo Messi Y con clara intención De ambas partes De firmar un nuevo contrato El día de ayer No se podrá formalizar Debido a obstáculos económicos Y estructurales Normativa De la liga española Indicó el club En un comunicado Por otro lado Un medio deportivo Comentó la razón Del por qué El cuadro culé Confirmó la noticia De que Lionel Messi No seguirá En el equipo Barcelona dice que Messi No sigue Porque el Real Madrid Al mismo tiempo Emite un comunicado Acusando a la liga Y por qué Minutos después La liga le responde Tebas, el presidente De la liga Le responde al Real Madrid Primero Hoy era el día Para anunciar La continuidad de Messi Se reúnen las partes Y al final de cuentas Sale un comunicado Diciendo que no puede Seguir Messi en el Barcelona Lo que hace el Barcelona El FC Barcelona En ese comunicado Es cargarle La responsabilidad A la liga Que administrativamente En las condiciones En las cuales están No puede inscribir a Messi Y acá hay dos partes Uno Esta comisión directiva Del Barcelona Hereda un desastre económico Esto es consecuencia De lo que hizo Bartomeu Como presidente Del Barcelona Que ha puesto al club En esta situación Y el club ha tratado De llegar Con un esfuerzo muy grande Por parte de la puerta Y con un esfuerzo de Messi Que se reduce el 50% De su salario A un acuerdo No es verdad Que Messi no siga En el Barcelona Porque no está de acuerdo Con la plantilla que tiene Para poder pelear el campeonato El año que viene En estas condiciones Y con el Barcelona No encontrando solución A desprenderse De ciertos contratos De ciertos jugadores Y de compromisos Que tiene Lo que hacen ahora Es la responsabilidad De la liga A ver ¿Quieren tener a Messi? ¿Quieren vender la liga Con Messi en el FC Barcelona? Bueno Tienen que romper Con la estructura Que históricamente Tienen de fair play financiero Interno de la liga Que es distinto Al fair play financiero De la UEFA Y nos tienen que dejar Incribir a Messi De esta manera Eso es lo que está implícito En el comunicado Van por el primer lugar De Liga Pro Posibles alineaciones Tanto de Barcelona MLE y Liga de Quito En Barcelona Con Javier Burray En el arco Mario Pineda William Riveros Luis Fernando León Y Bayron Castillo Bruno Piñatares Nixon Molina Emanuel Martínez Damian Díaz Leónel Quiñones Y Carlos Garcés O Gonzalo Mastriani En MLE Con Pedro Ortiz En el arco Jackson Rodríguez Lucas Sosa Aníbal Ejizamón Y Romario Caicedo Sebastián Rodríguez Dixon Arroyo Joao Rojas Alexis Zapata Y dejando en doble punta A Alejandro Cabeza Y Facundo Barceló En Liga de Quito Con Adrián Gavarini En el arco Cristian Cruz Luis Caicedo Franklin Guerra Y Pedro Pablo Perlaza Jordi Alcibar Ezequiel Piovi Adolfo Muñoz Johan Julio Matías Unino Y Luis Amarilla Regresa a su casa Macara confirmó La contratación De Paul Vélez Macara anunció Este jueves Oficialmente El regreso Del entrenador Paul Vélez Quien asumirá El mando Del primer plantel En el segundo semestre De la temporada En reemplazo Del uruguayo Eduardo Favaro Bienvenido a casa Profe Sigamos haciendo historia Publicó Macara En sus medios oficiales Junto a un video Con la presencia De Vélez En el complejo Del club celeste Volvió a hacer figura Con el CSK Sofía Jordi Caicedo Marcó un gol Y contribuyó Con una asistencia En la Conference League El delantero Jordi Caicedo Se convirtió en figura Del CSK Sofía De Bulgaria Al anotar un gol Al anotar un gol Y dar una asistencia En la victoria En casa 4 por 2 Sobre el Ossijek De Croacia En partido correspondiente A la ida De la tercera ronda De clasificación De la UEFA Con Feres League Caicedo Que arrancó como titular Y permaneció Todo el encuentro Demostró su potencia En el área Para anticiparse A un defensor Y definir Con golpe de cabeza Para establecer El 3 por 1 Parcial A los 42 minutos El ecuatoriano Que anotó En la serie De penales Contra Elie Paja De Letonia En la segunda ronda Posteriormente Asistió Para que John Mou Asegure el triunfo A los 74 minutos Sigue siendo El mejor jugador Del Sochi Christian Novoa Volvió a marcar De penal En la Conference League El mediocampista Christian Novoa Volvió a destacar Con el Sochi De Rusia Al anotar Un gol Este jueves En el empate Como local Uno por uno Ante el Partizán De Serbia En partido De la ida Por la tercera ronda Clasificatoria De la UEFA Con Feres League Novoa titular Y con actuación De todo el encuentro Marcó de penal A los 66 minutos Para adelantar Al club ruso El ecuatoriano Ya marcó Un tanto Y registró Dos asistencias En la victoria 3 por 0 Sobre el Quechla De Arservallán De la segunda fase El club serbio Reaccionó rápidamente Y a los 73 Igualó por medio De Ricardo La revancha Se jugará El próximo jueves 12 de agosto En el estadio FK Partizán De Belgrado Fue elegido Como el mejor jugador Del mes Dani Cabezas El más destacado Por Liga Pro La Liga Pro Eligió al jugador Del mes Al futbolista Del 9 de octubre Dani Cabezas Quien viene De ser figura Con los Patriotas El jugador Arrancó La segunda etapa Del torneo Anotando Un gran doblete Ante Liga Deportiva Universitaria De Quito Luego volvió A marcar Ante Musurruna Seis partidos En un mes Barcelona Y su apretada agenda Tanto en Liga Pro Como en Copa Libertadores El cuadro de Barcelona Se prepara Para los próximos partidos De la Liga Pro Y Copa Libertadores A jugarse En este mes De agosto Donde deberá Hacer frente A una serie De partidos Con pocos días De recuperación Los dirigidos Por Fabián Bustos Tienen programados Seis partidos Claves En un lapso De 22 días Donde entre Los más complicados Destacan Fluminense Por cuartos de final De Copa Libertadores En ida y vuelta Además Liga de Quito En el Estadio Monumental E Independiente En Quito Sus primeras declaraciones Como jugador De Estudiantes de la Plata Jaime Ayobí Espera marcar goles En el torneo argentino El delantero ecuatoriano Jaime Ayobí Brindó el mediodía De este jueves En Argentina Una rueda de prensa Donde brindó Sus primeras impresiones Sobre su fichaje Por estudiantes Estoy contento De estar acá A comparación Del 2014 Por ahí Estoy mucho más maduro Hoy trato De enfocarme En lo táctico Y de meter goles Del Olmedo Vengo metiendo goles Y jugando Ya es mi tercera práctica Y estoy ganando Timing Con la pelota Aclaro Nueva asistencia De Diego Palacios Con el Ángeles FC Lastimosamente El equipo ecuatoriano Cayó goleado En casa La conferencia del oeste Está liderada Con cierta comodidad Por el Saddle Saunders Y Sporting Kansas Este último equipo Fue el rival De Los Ángeles FC En la jornada 18 Con Diego Palacios Y José Cifuente Como titulares Los Ángeles FC Cayeron Sin atenuantes 4 por 1 En el estadio Van de California Lo defendió A Cristiano Boa Segundo Alejandro Castillo Manifestó Que hay jugadores Que son directos Y otros no Este jueves En el programa Del día a la noche El volante segundo Alejandro Castillo Fue entrevistado Y fue consultado Por las últimas declaraciones De Cristiano Boa Creo que molestarse Por lo que dice Cristiano Que está diciendo La gran verdad No creo que La molestada Es diferente Que Cristiano Venga y diga Este es culpable Pero aquí no está diciendo Quien es culpable Simplemente está hablando De tema De que el nivel No es el adecuado De algunos Y es normal Que ustedes mismos Lo han manifestado En varios partidos Y viendo los partidos De la selección Entonces Lo que Cristiano ha dicho No es cosa del otro mundo Que ustedes mismos Son evidentes De lo que está pasando Pero Cristiano se refiere A que no quiere Otra vez Él tenese Esa tristeza grande Que se tuvo Ecuador Tando Creo yo Con 12 puntos Estaba con la mitad En 4 partidos De haber llegado A un nuevo mundial Y nos quedamos afuera Por pequeños detalles Entonces No se quiere Volver a cometer El mismo error Entonces hay detalles Que hay que irlo mejorando Tratar de irlo puliendo Para que En sí se consiga el objetivo Porque Es una selección Muy joven Que está Aprendiendo En cuanto al tema De lo que es jugar En la eliminatoria Pero Si te puede dar la chance Y llegar a un mundial Y aprender mucho más En un mundial Mejor Segundo Hoy Hoy nadie critica Que quizá Novoa tiene razón O no En cuanto al rendimiento Nadie critica eso Nadie le dice eso A Cristiano Novoa Lo que hoy Nos causa Impresiona Y afecta Es Que se lo diga A un medio de comunicación Que no se lo maneja De manera interna Exponiendo al resto De sus compañeros Exponiendo al entrenador Ante la prensa Ante el mundo En lugar de manejarlo De manera interna ¿Quién más que tú Nunca escuchó Segundo Alejandro Castillo Salir al micrófono Y decir todo lo que dijo Cristiano Novoa Más allá de que las cosas Adentro no estaban bien Es claro Es que Como te digo Somos Personajes totalmente diferentes ¿No? Hay unos que pronto Podemos manejar la situación Mucho mejor Y hay otros que son Mucho más directos ¿No? En el caso de Cristiano Yo lo conozco Desde Desde muy chico A Cristiano Que éramos rivales inferiores Y luego Pues tuvimos la posibilidad De poder jugar En selección Ser una buena dupla En selección Y lo conozco Cuando las cosas No estaban bien Él era sincero Y me decían ¿Sabes qué? No me estás ayudando Y es así ¿No? Cristiano es su forma de ser Entonces Creo que Bueno No a todos nos gusta La manera como Cristiano Lo ha dicho Para algunos Pero hay otros Que también les gusta De esa manera ¿No? Que sean frontal Sincero A mí 10 millones Ofrece por Piero Incapie La contraoferta del Napoli Por los servicios Del ecuatoriano El joven jugador ecuatoriano Piero Incapie Vuelve a ser noticia En Europa Luego Tras la filtración De que el Napoli Ya prepara Una oferta Por el zaguero Los italianos Ya integran La larga lista De equipos interesados Pero según informó Gianluca Di Marcio El cuadro napolitano Ha preparado Una contraoferta Por el tricolor La misma Que deberá Ser analizada Por Talleres de Córdoba Su actual club En la primera división De Argentina Recordar Que esta oferta Superaría Los 9 millones Que el cuadro argentino Solicitaba Por Piero Incapie Donde Medios italianos Estiman que serán 10 millones Los que pague El Napoli Por el jugador En pleno programa Le armó Relajo Vito Muñoz Hizo tremenda pelea Contra Roberto Bonafon Ambos comunicadores Se sacaron Los cuerdos Al sol Y pues Pasó de todo Un poco En el programa Deportivo De ambos comunicadores Vito Muñoz Siempre tira y tira Esa que acá No hemos dicho nada Nosotros no podemos Tirar nombres Pero usted tiró cifras Vea Le doy mi palabra De honor Que lo acompañamos A usted Que hace un periodismo Combativo De siempre De su estilo Pero no lo vamos A dejar solo Usted No tiene que decirme A mí Qué es lo que yo Debo hacer Yo tengo El suficiente criterio Para saber Cómo tengo que manejar Las informaciones Que me llegan a mí Por lo tanto Yo sabré Cuál es el camino Que debo tomar Yo lo respeto Y yo lo escucho Con atención Pero yo no voy a A permitirme Que las decisiones Que yo tenga que tomar En función De cualquier información Que me llegue Oficial O extraoficial Hacer lo que usted Me está indicando Yo soy grandecito Ya tengo 65 años de edad Como para que alguien Me trase La ruta Que yo debo seguir ¿Está claro Abogado Bonafone? Durante un debate Ambos periodistas Se comenzaron A sacar las verdades Respecto A sus carreras Donde tanto Vito Muñoz Como Roberto Bonafone Dijeron lo suyo En contra del otro Yo lo llamaba Todos los días Para devolverlo Al cargo Y no regresó Al cargo Porque hubo un montón De gente Que conspiró Diciendo que Él había hecho Tal y cual cosa Que usted sabe bien Y lo juro Por mi vida Y la de mi familia Que no estoy mintiendo Porque yo si soy Leal a mis amigos Mi querido Así que Permítame por favor Si está Llamar ¿Cómo? Llamar ¿Qué sacamos con llamadas? Perdóneme En persona Con llamadas No sacamos nada En persona Usted no fue a Quito Donde debió haber estado Apoyándolo al señor Ricaurte Señor Entonces Usted no sabe Usted me va a apoyar a mí Oye usted Pero puedo hablar Que tengo Pero puedo hablar La familia No lo sabe Señor Yo trabajaba La mitad de la semana En Quito No estaba en mi casa Haciendo el programa Iba a Quito La mitad de la semana Y hablaba con él Y todos mis compañeros De gama Lo saben Porque Iba a los partidos Permítame por favor Yo no he sido periodista Que él me cerraba las casas He ido siempre al frente Y he sido solidario Con los compañeros Ah bueno Que usted lo niegue Es cuestión suya Como conductor Como conductor Tampoco estoy Para convencerle a usted Como conductor No estoy Para convencerle a usted No estoy Por favor También Bueno mi gente Ha sido todo por el día de hoy No olvides regalarme su pelé Activar la campanita Acá Ponerla En todas Y nos vemos en un próximo video Mis cracks Topes Y nos vemos Chao Chao Nos vemos Topes Yo no sé Los vemos en un próximo video Gracias.